Vamos a intentar, por ejemplo, añadir un ejemplo nuevo desde cero al mismo proyecto, a ver que sale, por lo menos que se vea lo que nos crea esto. Voy a crear un subpaquete primero para tocar ahí y hacerlo así un poco desde cero. Packet, ejemplo 6, 06, vale, y aquí, pues por un lado, podría copiar uno de los que ya hay para tomarlo como base, entonces, no, pero ya va a ser un fragment list, vamos a ver que nos crea esto. En new fragment tenéis la opción de fragment list, este de aquí, que ya nos crea un poco la estructura del RecycleView, entonces puede ahorrar tiempo. Está bien hacer algún ejemplo desde cero, pero también toquetear esto para entender que nos crea, vamos a echarle un ojo a ver que nos monta. Entonces nos pide, nombre paquete nada, object kind, esto item se refiere, como ya varias veces comentaba, los elementos de la lista, entonces me va a crear un objeto item que se va a corresponder con, ah bueno, no, miento, esto, itemFragment es el fragment que va a contener la lista, sí, va a tener el layoutFragmentItemList, fragmentItem, va a ser cada uno de los elementos, entiendo, a ver si me sitúo yo, es que la verdad es que los nombres son un poco confusos, los voy a crear por defecto y los vamos a ver directamente, vamos a ver que monta. Vale, entonces, vale, me ha montado, uy, ha creado, vale, vamos a ver desde aquí, partiendo de, ha creado este itemFragment, con myItemRecyclerViewAdapter, vale, el adapter personalizado, que es un poco lo mismo que teníamos hasta ahora, aquí no tengo el fragment, que sería el equivalente a este itemFragment que me genera aquí, le podría haber llamado aquí ejemplo6, de hecho ahora le cambiaré el nombre, voy a ir refactorizando ya, para, si me deja, uy, está a su ritmo, como siempre esto, vale, entonces le voy a poner aquí ejemplo6, bien, tenemos el ViewAdapter personalizado, que es lo que aquí llamé, Custom5Adapter, no, pues este lo llamo myItemRecyclerViewAdapter, bueno, pues misma historia, le voy a poner a este, por ejemplo, ejemplo, Custom6, por ejemplo, por seguir lo que tenía antes. Vale, y nos queda por separado esto, que le llama Placeholder, que realmente es un poco lo mismo que yo llame Datasource, aquí, crea una clase para generar el contenido, y entonces, ¿qué monta aquí? Un objeto, fijaos que voy a usar el Object y no la clase, clase de ayuda para proveer de contenido de ejemplo, para las interfaces de usuario, pues eso, básicamente, lo que es una fuente de datos simulada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un Array, un ArrayList de elementos de tipo PlaceholderItem, ¿vale? Y un ItemMap, un HashMap, que lo vincula, vincula Strings a ellos, no sé por qué vamos a ver, mete un Count25 para crear 25 elementos, recorre un bucle añadiendo al... Bueno, llamando a este método, que añade a esta variable constante, Items, los elementos que se le pasan, y lo pone también en el Map, lo pone en las dos listas, no tengo muy claro por qué, luego lo vemos. Y llama al método, creéis, donde se crea cada elemento es aquí, que coge la posición, y crea un contenido, que va a ser un String de Item y la posición, Item1, Item2, Item3, entonces los va generando, llamando a esto en bucle, llamando a este método, con este I, que es el contador, que es la posición en la que estamos, y entonces, pues crea esa posición con el constructor, este que está aquí abajo, de la Data Class, tenemos una clase anidada dentro de otra clase, una clase de datos, que este sería el modelo de datos, es análogo a lo que había llamado en su momento aquí, pues el lenguaje Prog, por ejemplo, este, que representa cada uno de los datos de la lista, aquí en el Placeholder me lo crea, con esta clase de datos, con este constructor, que tiene un ID, un String contenido, y unos detalles, como otro String, y que nada, y que devuelve, con su ToString, devuelve solamente el nombre, entonces, pues está creando distintos elementos, en este caso, una serie de String, si los está metiendo, en un ArrayList, y en el MutableMap este, que vamos a ver después por qué usa los dos, y poco más, aquí MakeDetails, es donde la llama, ah, la llama, ah, vale, el constructor este, a su vez, recibe, como String, este contenido, Item1, Item2, Item3, pero a su vez, la posición se le pasa también, a este método, que genera unos detalles, pues un String más, genera un String más largo, los detalles sobre el Item1, vale, nada, como veis, aunque parece que tiene bastante lío, es una cosa sencilla, es un generador de Strings, es un generador de un Array de Strings, básicamente, de hecho, quiero hacer una versión de esto, que al final lo estábamos comentando ayer, a ver si tengo tiempo de intentar hacer algo que sí que sea un Skull infinito de verdad, o sea, que el generador de datos, no termine, sino que el método al que llames, te devuelve un dato nuevo, te devuelva un dato nuevo de cada vez, quiero intentar ver si desimularlo, no sé cuánto me tendré que meter, a ver si lo consigo, claro, porque, sí, claro, tú podrías estar recibiendo de una fuente de Internet, que quería llegar a eso, a lo de tocar una API, pero consumir una API, pero al final no lo hemos visto, y entiendo que ahí, pues habrá que, no sé, a lo mejor hay que tener una corrutina y ir recibiendo datos, y que los vaya cargando por anticipado, lo que decíamos, una red social, algo tipo Twitter, tú, los datos los tiene antes de que los cargue en pantalla, pero no todos, quiero decir, si tú le estás dando ahí un montón de tiempo, lo que vas a ver dentro de dos horas de hacer Skull, no estaba desde el principio cargado, porque si no la aplicación se bloquearía, entonces me preocupa la parte de concurrencia, qué cosas distintas habría que hacer, pero bueno, me quedé con eso, un ejemplo que me gustaría añadir, bueno, nada, vamos a seguir toquetando un poco esto, entonces realmente esto sería solamente algo equivalente a lo que tuve aquí, podemos cambiarlo por lo que queramos, y me crea, pero vamos a leer primero lo que nos ha creado de base, de hecho, no sé si, bueno, ahora vemos, entonces tenemos ejemplo 06, que hereda de fragment, el column count, este, bueno, esto es para que el mismo fragment sirva para, en función de cuando se instancia el fragment, que pueda tener una columna o varias, entonces le crea una constante aquí, en función de la cual luego, aquí va a usar con un if, ah, mira de donde saqué yo lo del if view, el recycle view que comentábamos ayer, lo crea aquí por defecto, pero no sé si, pero ya digo, este código yo creo que está convertido automáticamente desde Java, no creo que lo hayan revisado, y seguramente muchas cosas se puedan limpiar, entonces decía, aquí el layout manager tiene un when dentro, que comprueba esa variable column count, si es menor o igual que uno, o sea, uno, mete el linear layout manager, y si no, el grid layout manager, que aquí esto lo simplifique a no tenerlo en un if, si, no, aquí, esto lo comenté directamente en el primer ejemplo, que era esto de aquí, lo que pasa es que comenté la línea, o no, porque realmente tenerlo en un if, pues va a depender de si, si el mismo recycle layout, lo vas a querer a veces con unas columnas, y a veces con otra, que sea personalizable desde fuera, entonces a lo mejor, ahí es cuando hay que gestionar ese tipo de cosas, por ejemplo, es una cosa, una propuesta interesante que os hago, coger cualquiera de estos ejemplos, empezando por el primero, de los que ya hay, y decir, bueno, y si quisiéramos que, o bueno, haciéndolo desde cero, igual que hay un ejemplo, que tiene un botón arriba, y muestra el, vamos a ejecutar esto, tal cual está, el 6 no lo vamos a poder ver ahora, que aunque lo añadí, no está relacionado, pero, pero se me está ocurriendo, para que tengáis por donde tirar, a ver si carga, un momento, error del data binding este de aquí, porque, me creó las clases, al crear las clases dentro de un subpaquete, alguna de los imports, la lía, y hay que volver a importarlo, parece, pero si ahora no lo detecta, ya debería estar, entiendo, no, todo parece estar bien, probamos otra vez, a ver si ahora lo carga, vale, aquí está, decía, creo que es el 4, pero si, en el 4 por ejemplo, para que se vea una cosa distinta, meto el Recycle View, dentro del fragment, pero no el Recycle View, ocupando todo el fragment, sino junto con un botón, que al pulsar el botón, muestra, eso, el listado, es una tontería, pero, echarle un ojo, a ese tipo de diferencias, por ahí va un poquito el juego, de lo que puedo pedir, que tampoco va a dar tiempo, para mucho más, a ver si doy un ejemplo completo, pero, ¿eh? pues, por ejemplo, eso sí que, partiendo de este mismo, la modificación debería ser, eso sí que debería ser, bastante abordable, eso es algo que deberíais ser capaces, de hacer hoy, sin mucho problema, una modificación de esto, que también lo oculte, no tiene nada, guay, pues es, por ejemplo, ese tipo de cosas, está guay, y se me acaba de ocurrir, una cosa así completita, por ejemplo, me vino ahora a la mente, que tengas aquí, a lo mejor, pues mira, incluso con un spinner, combinando, un spinner, número de columnas, 1, 2, 3, y que en función del número de columnas, te cambie el RecycleView, ahí por ejemplo, ya hay un poquito más de chicha, de jugar con eso, que le pases al param, ¿eh? No, que modifiques el mismo, que recargues el mismo, con un número de columnas distinto, claro, hacerlo con 3, bueno, 3, si, 3, 3, 3, eso es muchísimo código repetido, no, hombre, si es para solo una variable, precisamente, esto viene al ejemplo, de como, de que el otro, el código que te crea por defecto, ya está pensado para eso, así que, no es muy distinto, lo que voy a explicar ahora, pero quería comentar, por ejemplo, que eso, pues me parece una propuesta, me parece un ejemplo interesante, de algo con lo que jugar, con las dos cosas, algo por el estilo, que te seleccion, dime. Ah no, que aquí ahora tenemos, una única columna, pero yo podría ponerlo, en dos columnas, lo veo, simplemente, que es lo que, en este ejemplo, es muy sencillo, lo podéis ver, en el 1 a, en el primero de todo, cambiando esta línea, por esta, comentas una, descomentas la otra, y cambias, y en vez de un linear layout manager, le pasas un grid layout manager, entonces ya te pone tres columnas, o lo que sea, que bueno, y luego, a ver, la parte visual, no me importa, o sea, que eso, que algo así funcione, algo, un selector, en el que el mismo, cargar el mismo Recycle View, con un número distinto, de columnas, se puede hacer de varias maneras, y son todas prácticas interesantes, diría yo, puede ser, creando, tendría que verlo, en este caso, de hecho, porque en este caso, el botón forma parte, del propio layout del fragment, hay otra opción, que es ahí, anidar un fragment dentro de otro fragment, pero que eso, quiero decir, eso, el Recycle View, podría ser un único Recycle View, un único fragment, dentro de otro fragment, que tiene el botón, es otra forma de hacerlo, pero bueno, normalmente, yo ese ejemplo, lo hice con simplemente, modificando el Recycle View, y accediendo al fragment, el fragment tiene simplemente, a mayores, un botón ahí, y no ha habido mayor problema, tendría que probar las dos maneras, estoy pensando, selector, que modifique, pero, habría que probarlo, habría que probarlo, no sé, pero, a lo mejor, pasándole la variable, desde la fragment anterior, sí que no debería ser problemático, que entonces sería el constructor del fragment, que es lo mismo que hay aquí, a ver, volviendo a esto entonces, decía, lo digo porque aquí tenemos esto, esta variable, que sirve para eso, como acabamos de ver, para este WEN de aquí, que es más un IF, la verdad, y vamos a ver, aquí hay un Arguments, claro, aquí comprueba si le han llegado argumentos, y entonces ese ColumnCount, lo lee, de los argumentos, que hayamos recibido, de otro fragment, lo que habíamos visto, de cuando en navegación, pasábamos argumentos, y lo recibíamos en el fragment, por ejemplo, en el caso aquel de, adivina la palabra, pues aquí estaríamos recibiendo, el número de columnas, desde otro fragment, entonces realmente ya está hecha esta parte, lo único que hay que meter esto es, en una navegación, que reciba argumentos, y que reciba un argumento, con este nombre, con esta constante de aquí, entonces, nada, por lo demás, lo único que varía es eso, el layout manager, tiene esa posibilidad, el adapter llama, custom 6 adapter, que es el que acabo de crear, ese, el constructor por defecto, recibe, el placeholder content items, que era, pues eso, de nuestra fuente de datos aquí, esta lista, que por eso decía, que no sé muy bien, para qué es el mapa, ahora lo vemos, a ver si lo usa por ahí, y aquí tiene un companion object, que lo único que tiene, es nada, un método instático, un constructor factoría, un método new instance, para crear una nueva instancia, del fragmento, porque se puede construir, a través del constructor, o a través del método estático, que es lo que os había comentado, de que en Java, había mucha tendencia, a utilizar métodos factoría, para tener este tipo de controles, de manera que aquí, el column count, esto para, esto para qué, es dicho muy burdamente, es porque el constructor, no lo está modificando, el constructor, es el constructor de un fragment, por defecto, que no va a recibir esto, como parámetro, entonces mete una capa, de extracción por encima, en vez de un constructor secundario, lo que se hace, lo que se tendría a hacer en Java, es tener un método estático, que es el, el que llama al constructor, ¿no? ¿de dónde llama al constructor? aquí, pues aquí llamamos al constructor, por defecto, que no le pasamos parámetros, y luego sí que le aplicamos, que su propiedad, arguments, sea todo esto, entonces, esto, realmente podría ser, un constructor secundario, que llama al primario, y de hecho Kotlin tendería otra vez, hacerlo con un constructor secundario, lo que pasa es que esto es una conversión directa de Java, entonces te queda el companion object, pero vamos, que no, yo probablemente no lo haría así, no sé si se entiende más o menos, o esto es mucho, ya, a ver, que son bastantes historias, de hecho el argumento aquí es el mismo, aquí leo los argumentos del bundle, lo hace manualmente, con safe arcs también habría que modificarlo, bueno, lo dejo propuesto, si tal lo comento la semana que viene, porque al final, recordamos lo que era un companion object, para empezar, esto está pensado para la Java Virtual Machine, companion object es para simular el comportamiento de Java, es para tener cosas estáticas, cosas que pertenecen a la clase, todo lo que pertenece, lo que quieres encapsular en la clase, y como en este caso, un método estático, que no es un método, recordamos, un método estático, es un método que no es de la instancia, no es del objeto, sino un método de la clase, igual que una propiedad estática, es una propiedad de la clase, no del objeto, entonces, el companion object sirve para encapsularlo, con la clase en la que está, que es lo que hacías en Java, en Java todo tenía que estar dentro de una clase, aquí realmente, Kotlin, un companion object, no va a haber mucha diferencia nunca, de directamente cargárselo, y todo esto, pues moverlo fuera de la clase, lo puedes tener encapsulado igualmente, por estar dentro del fichero, que pasa a ser un .kt, porque ya no es solo una clase, y aquí lo único, función, bueno, igual, igual a, esto sí que no lo pilla, claro, porque esto tendría que ser para que, mientras sea interno a la clase, la anotación, esto sí lo podríamos tener, la función directamente como top level, entonces, new instance, me crearía, un nuevo objeto de este fragment, pero bueno, esto habría que modificarlo, más o menos, en función de donde lo metas, esto es lo de siempre, el lío es encajar esto con, navegación, quieres que reciba argumentos, a bajo nivel, con el gráfico de navegación, con save arcs, según como lo hagas, va a ser encajar esas piezas, se podrían hacer demasiadas cosas, lo hará, está pensado para, para que sea el que llama, cuando crea el fragmento, lo que pasa es que, déjame pensar, nosotros, la creación de fragmentos, es que no estamos creando los fragmentos, explícitamente, lo estamos haciendo a través del gráfico de navegación, entonces lo hace él, lo que ahora dudo, nosotros los fragmentos que hemos creado, no le hemos puesto el método factoría, entonces entiendo que está llamando, que el gráfico de navegación, llama al constructor, es que esto es difícil de entender, si no lo, pero no tenemos tiempo, si no lo ves, no sé si te acuerdas, cuando lo hicimos con una transacción, con un commit, crear un fragmento, el primer ejemplo de fragmentos aquel, era como cambiar fragmentos, sin gráfico de navegación, que ya dije que no lo iba a pedir, porque, pero es lo que hace el gráfico de navegación por debajo, crea una transacción, instancia el fragmento, manda el fragmento, si veis el primer ejemplo de fragmentos, donde tenía estos dos estáticos, que intercambiaba y tal, yo ahí diría, directamente hacía new, creaba un nuevo objeto, de tipo fragment, yo tengo la fragment, vale, eso nosotros ahora no lo estamos haciendo, pero eso lo podías hacer, y creo que en ese ejemplo, lo hago de las dos maneras, creo que tengo un fragment, con método estático, y un fragmento, con constructor, para que se vea, que se puede crear de las dos maneras, por lo menos la versión Java estaba, que pasa, algunas personas pierden sentido en Kotlin, porque al convertirlas, aquí ya tengo más dudas, realmente, de que sea necesario, de que tenga un método de factoría, así tan sencillo, que tenga sentido aquí, y no lo metas en un constructor secundario, no lo sé, ya se puede hacer de cualquiera de esas maneras, pero entiendo que por debajo, va a estar llamando directamente al constructor, porque si no me estaría pidiendo, en todas tener un método estático, a ver, yendo más allá, porque es verdad, es que son demasiadas cosas que contar, las que hay aquí, para una cosa que en la práctica es una pijada, porque esto, te lo puedes cargar directamente, aquí habría que ver, habría que revisar cómo se reciben argumentos, en caso de que esto viniera de otro fragment, habría que coger, los ejemplos de SaveArts, cómo recibía el dato, en el adivina la palabra, y esas líneas de código, copiarlas aquí, para recibir un dato, al final estás cargando un fragment, dentro del fragment, en algún momento, en el onCreate, lees datos, eso deberíamos saberlo hacer, independientemente de un RecycleView o no, eso es lo que vimos con SaveArts, cojo ese ejemplo, veo cómo se recibe un dato, lo recibo ahí, en el onCreate, y, ¿qué es lo único que hago? ese dato que recibo, lo asigno a esa variable, de manera que luego, esa variable se va a poder leer en este if, no tiene más, si se ha entendido la otra parte, cómo recibir un argumento, y se entiende, este if, que no tiene nada, que se vincula, a comprobar, esta propiedad, pues aquí simplemente sería, recibir el argumento, y asignarlo aquí, o sea, meter aquí un código copiado, del otro proyecto, y modificar, debería ser eso sencillo, otra cosa es lo que estaba proponiendo yo, de meterle directamente ahí, un spinner o así, porque ahí tenemos que recargar el fragment, recargar el RecycleView, dentro del propio fragment, igual eso ya tiene ahí, a lo mejor ya sí que se complica, porque no estoy seguro, si habría que forzar una recarga, todo el fragment, o cómo hacer, para cambiar el, quiero decir, el RecycleView ya está cambiado, y tú estás dentro del mismo fragment, dentro del mismo ciclo de vida, tú estás con el fragment, parado en, en funcionamiento, y yo, cambio un spinner, del propio fragment, y quiero un cambio dinámico, en el propio fragment, no es lo mismo, que lo que tengo aquí, lo que estaba diciendo ahora, es recibo un argumento, y en el momento, en que se carga el fragment, ya lo cargo, con un número de columnas, tened en cuenta, que esto se llama, unCreateView, yo ya he, yo he pasado por unCreateView, ya he creado la vista, con una serie de columnas, ahora yo dentro del propio fragment, hago una acción, que quiero, que me cambie ese RecycleView, tendría que recargar todo el fragment, para que vuelva a pasar, por este, por este if, para que pase por este if, tiene que volver a llamarse, al método UnCreateView, ¿se entiende? el único problema, es una cuestión del ciclo de vida, si yo quiero cambiar, el fragment dinámicamente, mientras estoy en él, tengo que hacerlo, o todo manualmente, de otra manera, o, si lo que quiero es utilizar, este código, para que se ejecute este código, tiene que pasar por este método, por lo tanto, tengo que desde el propio fragment, en el que estoy decir, ciérrate y vuélvete a abrir, dicho burdamente, pero vamos, esto es una aplicación, lo estoy improvisando ahora, habría que dar, también estaría bien una búsqueda, de cuál es la mejor manera, de hacer eso, a lo mejor alguien lo ha abordado, pero, ¿se entiende la problemática? lo que es el ciclo de vida, que hay detrás, ahora, recibir un argumento, y en función de eso, crear las columnas, eso sí debería ser fácil, debería ser más que abordable, a estas alturas, ahí lo dejo caer, tiene que haber, pero, ahí, lo otro, lo otro me viene muy arriba, proponiéndolo, y luego lo pensé, y dije, espera que esto lo tengo que probar yo, que igual tiene más chicha, a ver, la forma que se me ocurre, la forma que, aclaro, no he visto mucho, fragments anidados, a ver, si que sabría hacerlo, como lo haría, estoy pensando, claro, como lo haría, old school, o donde estaba yo el año pasado, donde estaba yo hace un año, claro, esto primero, ya no había visto gráficos de navegación, entonces, tenía más la navegación, entre activities, y metía fragments dentro de activities, para cosas necesarias, una de ellas solía ser esto, el recycle view, todo él, era un fragment, fijaos que lo que digo, que aquí hay una diferencia muy importante, aquí, esto, que esto, esta misma imagen, se puede hacer con, una activity, que todo eso sea una activity, y dentro de esa activity, tenga, un botón, y aquí un fragment, con un, y ese fragment, solo tiene un recycle view, eso es como yo hice este tipo de cosas, el año pasado, y ahí sí, ahí yo la información, desde la activity, se la paso al fragment inferior, eso no es problemático, porque el evento lo tengo en la activity, y la activity, y desde la activity, le puedo decir, cámbiame el fragment, entonces, lo que le digo, es desde la activity, este fragment de abajo, elimínalo y vuélvelo a crear, no hay problema, estoy en un nivel superior, que no, que eso habría que hacerlo, con, como está en el ejemplo, ese original de fragments, que ahí quedó, que lo visteis una semana, el que lo vio, y tal, porque es, después ya nos centramos en los gráficos de navegación, y eso ya lo hace por debajo, otra forma ahora, la forma de simular eso aquí, un fragment sanidad, o es un fragment dentro de un fragment, pero todavía no lo he hecho tampoco, entonces, realmente se pueden sacar varias variantes, solo de esa idea, depende como lo quieras tener, depende si vas a tener otra navegación dentro, o lo que fuera, entonces, bueno, ¿tienes un fragmento del screen en el final de ahí? sí, eso se me ha ocurrido, a ver si intento hacerlo, pero digo, a lo mejor es más complicado, tengo que ver cuáles son las opciones, a lo mejor habrá alguna sencilla, pero no tengo claro, ¿con un view model y la verdad va a hacer el mismo? con un view, no, a ver, view model se puede hacer, al margen del view model, se puede hacer con él o sin él, la historia es que, la historia, el problema es recargar el recycle view, pero bueno, no estamos yendo por los cerros de rueda, o sea, se entiende, si estoy dentro del fragment, recargar por entero el recycle view, es una liada, porque digamos que ahora yo lo que acabo de crear, es una estructura que ya está pensada, para que, aquí digamos que tú ya estás, vinculando, ya estás inflando, toda la vista del fragment, vinculada a esto que es directamente un recycle view, a ver, todo esto tiene que ver principalmente, con lo de la diferencia entre el 1A y el 1B, que ya os comenté, que es la diferencia entre cuando cargo directamente un recycle view, cuando el fragment es un recycle view, y cuando el fragment tiene un recycle view, esa es la historia, la diferencia aquí es que, el ejemplo 1A, tiene directamente un recycle view, como todo fragment, y el ejemplo 1B, ya se hacen cosas distintas, veis que tenemos el binding normal y tal, porque necesito acceso al fragment, porque el fragment tiene más cosas, el recycle view es, una parte dentro del fragment, nada más, entonces por eso esta distinción, entre 1A y 1B, me pareció bastante interesante, pero bueno, vamos a ver simplemente lo que me creo, que es lo que quería, pero si no ya se nos va, y no quiero ir a más de la primera hora, entonces, el ejemplo 6, si veis, básicamente es la misma estructura que el 1A, no tiene mucho más, porque si yo no quisiese tener el número de argumentos variable, directamente me puedo cargar esto, me puedo cargar esto, me podría simplificar este WEN, y es que no tenemos nada, tenemos lo mismo que tenemos aquí, solo que aquí hay comentarios por el medio, pero vamos, asigno, aquí sí que le asigno, esto y es lo que hay, las columnas son estas, no es variable, pero es bueno, es una modificación que ya digo, esa sí debería ser abordable, si alguien tiene problema con eso, que me pregunte, y luego sí que tengo, donde puede haber modificaciones, en el adaptador, que ahí es donde está la chicha, entonces vamos a ver el adaptador que nos crea, por defecto, la estructura inicial es un poco la misma, que hemos visto hasta ahora, la cabecera, de dando de Recycle View Adapter, con su View Holder, que es el propio, que tengo como clase anidada, de esta clase, o sea, este que está aquí abajo, de hecho aquí, mira, le añade el Liner Class, que no tengo del todo claro, cuestiones de, entiendo que es por visibilidad, Inner Class, tenemos un View Holder, esto es todo más o menos lo mismo, vemos que utiliza el Binding internamente, que esto es lo mismo que expliqué ayer, con un ID, y un Content View, o sea, tiene dos Text Views dentro, ¿por qué? porque este Fragment Item Binding, es una referencia a Fragment Item XML, que tiene dentro efectivamente dos Text Views, tiene un Linear Layout con dos Text Views, cada elemento de los que me va a generar aquí, por defecto, va a tener estos dos Text Views, y nada, su ToString, y el resto es un poco lo mismo, el Get Item Counts, que accede a Size, igual que hemos visto en el otro ejemplo, aquí el OnBind View Holder, que era el que vinculaba los elementos, aquí es donde hemos visto que se pueden hacer un montón de modificaciones, porque es cuando vinculamos cada uno de los elementos de la lista, el contenido, con el View Holder, que es el que le va a dar el aspecto gráfico, y aquí tenemos como Texto el ID, y como Context View, el contenido este, que todo esto viene de cada Item, que es una de las posiciones en los valores que se recibe, en este Values, que es el que recibimos como parámetro, que es la lista generada por el Placeholder, igual que el Data Source que expliqué yo ayer, realmente es un poco lo mismo, es la estructura, el ejemplo 5 y el 1A están en esta línea, la gran diferencia es cuando quieres hacer esto mismo, pero que el Fragment no sea solo Recycle View, sino que tenga algo más, que ya digo, también cabe la posibilidad, esto no lo tengo claro, de que directamente no se deba hacer así, y que siempre debas, a lo mejor se simplifica todo más diciendo, un Recycle View siempre es un Fragment, y en todo caso hago Fragments anidados, Fragment dentro de un Fragment, es posible que así sea la manera de hacerlo siempre, pero bueno, de todas maneras tenéis esta otra opción, donde cargamos un Fragment, en el que hay más contenido, vale, quería que supierais para toquetear, que podéis crear ese automáticamente, lo dejo ahí por ahí, vamos a practicar, y añadiré más cosas.